Precipitaciones, pero aquí en el Bajío no. Lo único que nos dejará fue un deceso muy, muy ligero de temperaturas. Como podemos ver, nosotros estuvimos alcanzando temperaturas de hasta 32 grados Celsius el fin de semana. Actualmente la máxima que se espera el día de hoy será de 28 con una mínima de 6, con cielos parcialmente nublados, mismas condiciones para Guanajuato Capital y Dolores Hidalgo. En San Miguel de Allende tendremos cielos totalmente despejados, las máximas de 27, la mínima de 8 grados Celsius a Cámbaro y Moroleón, cielos despejados el día de hoy. Una máxima que se estará esperando de entre 30 a 29 grados Celsius y mínimas de 7 grados Celsius para este día. En nuestro bonito López Guanajuato la temperatura actual es fresca. Si está a punto de salir de su casa no olvide un suéter ligero si lo vamos a ocupar. La temperatura actual es de 7 grados Celsius con la sensación térmica de 5. Tenemos presencia de viento en la ciudad, lo cual está ocasionando que esta sensación térmica ligeramente baje. Tenemos cielos parcialmente nublados durante la mañana, por la tarde y la noche tendremos cielos totalmente despejados. La máxima que tendremos por la tarde será de 26 grados, una temperatura bastante agradable. Como les comentaba, el viento estará soplando a 9 kilómetros por hora para el día de hoy. La presión atmosférica ligeramente, mejor dicho, alta el día de hoy. 1024 milibares hectopascales para este día. Próximos tres días cielos totalmente despejados. Irán en ascenso nuevamente estas temperaturas debido a las altas presiones. Como podemos ver, martes, miércoles y jueves las temperaturas irán de 30, 31 a 32 grados Celsius. Y las mínimas también irán en ascenso de 6 a 8. Y el día jueves estaremos alcanzando una temperatura mínima de 9 grados Celsius. Prepárense, cielos despejados nos esperan. Temperaturas bastante calurosas para los próximos tres días. El día de hoy, disfrutémoslo porque tendremos un día bastante agradable. El día de hoy, a las 7.2 de la mañana estaremos disfrutando el amanecer. Y a las 6.55 de la tarde estaremos disfrutando el atardecer. No se lo puedan perder. El fin de semana estuvimos disfrutando un atardecer tan espectacular. Espero lo hayan visto. Y si no, ahí los ponen las redes porque sí estuvo y muy padre el sol, gigante. Y bueno, son detalles que no cuesta nada y pues tenemos que disfrutarlos. Para Salamanca, el día de hoy, la temperatura actual es de 6 grados Celsius. La máxima que estaremos esperando de 28 con cielos totalmente despejados. Mismas condiciones para Irapuato. Ligeramente la sensación térmica desciende, como podemos ver. La temperatura es de 6, la sensación térmica de 5 grados Celsius. Y estamos esperando una máxima de 28 para este día. Guanajuato, capital, también fresca a la tarde que tendremos el día de hoy. 25 grados Celsius, la máxima aproximadamente a las 3 de la tarde. Y por la noche, una noche fresca de 13 grados Celsius. Para Celaya, cielos totalmente despejados. La temperatura actual de 8 grados Celsius. Sensación térmica ligeramente más baja a 6 grados. Y la máxima por la tarde también estará agradable de 28 grados Celsius. Continúan siendo temperaturas calurosas, pero ya no tan bochornosas como habíamos estado pasando el fin de semana pasado. Hasta aquí esta información del pronóstico del tiempo. Atsiri, Jorge, ¿qué tal la pasaron en su fin de semana? Muy caluroso, ¿eh? Muy bien, muy caluroso. Muy caluroso, muy caluroso.